Lo que se intenta es que se derogue esta ley y poder darnos un plazo para sancionar una ley, no solamente con todos los legisladores de los distintos partidos políticos, sino que la sociedad también pueda participar. Yo creo que habría que derogarla y buscar alguna fórmula, que de hecho hay varios proyectos. Hay muchos proyectos dando vueltas, sí. Yo no los he estudiado particularmente, pero hay varios proyectos que, te vuelvo a repetir, y creo que justamente para eso tenemos que ponernos a trabajar y poder consensuar alguna forma de proyecto que sea útil a la sociedad.